Compañeritos, entonces para calcular un descuento, fíjense lo que dice la instrucción. Si el producto pasa de los 500 pesos en el subtotal, por ejemplo el café que se compraron 8 kilos, me imagino, cuyo precio es de 11 pesos, se tiene un subtotal de 880. Vamos a ver que descuento le corresponde. Pero si no, que no pase nada, el descuento va a ser de 0. Entonces aquí lo que tenemos que hacer son multiplicaciones con una fórmula, con una condición. Ya saben que la condición es con la palabra sí, perdón. Entonces ponemos igual, sí, lo que hay en D3, que es el subtotal, ahí está, miren, ya se marcó de azul. Es mayor a 500 pesos, ¿sí? Entonces vas a hacer un producto, que es una multiplicación, producto, ¿de qué? De lo que haya en D3 por, por, ponemos una coma, para que lo multiplique por eso, que ya le dijimos al cabo que es un producto, por 0.18, porque es el 18%. Así se calcula. Si fuera 20%, sería 0.20. Si fuera 30%, 0.30. Si fuera 5%, sería por 0.05. Si fuera por 10, por 0.1. Si fuera por 13, 0.13. Esto ya es de matemáticas que uno debe saber desde antes. Entonces, cerramos el primer paréntesis, porque hasta ahí llega la condición. Pero si no, entonces hacer un producto, es una multiplicación de lo que haya en D3, ¿sí? En D3, ¿por cuánto creen? Pues por 0, porque no va a haber ningún descuento. Toda cantidad multiplicada por 0, pues es 0. Entonces, la leemos otra vez. Si lo que hay en D3, que es el subtotal, supera los 500 pesos, entonces, la primera coma es, entonces, multiplica D3 por 0.18. Pero si no, y esto se encierra entre paréntesis, porque es el rango, si no, multiplica lo que hay en D3 por 0, ¿sí? Y se cierra toda mi fórmula. Le damos Enter. Y ahí apareció el primer 0. ¿Por qué apareció un 0? Porque el subtotal no pasa de los 500 pesos, como nos están pidiendo en nuestra... en nuestra... este... en nuestro ejercicio. Arrastramos esta fórmula desde aquí, ya saben, hasta acá. O sea, ¿cuáles sí tuvieron descuento? El café, porque su subtotal pasa de 500, y el tomate, porque pasa de 500. Si, por ejemplo, fideos se compran 300 kilos, fíjense lo que pasa. Automáticamente se hace el descuento. Si la hierba pasa de 200 kilos, automáticamente se hace un descuento, porque el subtotal cambió. Ahora, si me explico, eso es lo dinámico de estas tablas. Pueden cambiar los valores porque tienen fórmula. Ahora, ¿cuál sería el total? Este es el subtotal. ¿Qué significa subtotal? Bueno, yo tengo arroz, 20 kilos, por su precio, que son 350. Un subtotal de 70, con un descuento de 0. El total tiene que ser igual a cuánto? A 70. ¿Dónde no tiene que ser igual? Aquí. ¿Por qué ya no tiene que ser igual? Porque hubo un descuento. Los descuentos que son restas. ¿Sí o no? Restas. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner igual a residuo. Perdón, perdón. Una resta es una diferencia. ¿Una esta diferencia? Bueno, vamos a poner así. ¿Cómo se hace una resta? Muy sencillo. Vamos a ponerle lo que haya en subtotal, que es D3. Lo que haya en D3 menos, es un guión normal, menos lo que haya en E3. E3. Cerramos. Inclusive sin paréntesis, la respeto. ¿Sí vieron? Porque es un rango muy sencillo. ¿Sí? D3 menos E3. Arrastro. Y miren. Eran 625 menos 112. Son 512. Aquí vamos a ponerle también el signo de pesos, porque el descuento es en pesos. Nos vamos a inicio, número, moneda. Aquí ya nos lo puso el total en pesos de manera automática y con dos decimales. Excelente. Si ven, donde hay descuento, se respeta. En plan estas dos celdas, aquí el subtotal era de 1050, pero hubo un descuento de 189, entonces baja a 861. ¿Qué porcentaje? Un 18% de descuento se hizo, porque se multiplicó por .18. Yo luego ya modifiqué otros datos, y en fin, si sigo modificando datos que, por ejemplo, se vende más arroz, ahí ya alcanzó un total mayor, pero no alcanzó descuento porque no pasa de 87. ¿Sí? Si yo vendo más arroz, ahí ya hubo un descuento y hubo una modificación también de total con respecto al descuento. Bueno, ustedes pueden jugar con su tablita, pueden poner las cantidades que ustedes quieran, que procuren que pase de 500 cuando se haga el subtotal para que puedan aplicar la fórmula. Total a pagar, ¿qué se hace en una suma? Vámonos más rápido aquí, en autosuma, aquí hasta arriba, ¿sí? Se ve una cosa que se llama autosuma. Yo nomás tengo que ponerme aquí, abajo. Aquí va a aparecer el total. ¿El total de qué? Pues de todo lo que se vendió. Este es el total a pagar. Voy a autosuma y me marca. Si quiero hacer la suma de F3 a F11 y efectivamente de F3, 87.50 hasta 512. Le doy Enter. Y mi gran total es de 3,722. Esto, compañeros, se puede hacer para una tienda. Ustedes pueden trabajar para una tienda o para una empresa que se dedique a hacer tablas de Excel dinámicas, mejor conocidas como puntos de venta. Bueno, ahora vamos a sacar el producto más caro. El producto más caro, vamos a hacer, ya sabemos, es la función máximo, max. ¿De qué rango a qué rango? De A3. No es cierto. De C3 a C11. Porque ahí está el precio sobre la celda C, miren. De C3 hasta C11. Sí, acuérdense. De hasta es con dos puntos. ¿Sí? No con comas, sino con dos puntos. De C3 a C11. Le pongo el más caro, vale 11 pesos. Aunque ahí en el ejemplo digo 88. Porque están tomando el subtotal. Pero ese no es el producto más caro. Ese es el subtotal más alto. El producto más caro está aquí. Porque estos son los precios por cada unidad. Entonces ahí que me disculpen los españoles o argentinos que hicieron esto. Y este, se vayan a otras al Conale para que les enseñe yo. Ah, producto más económico, pues es el mínimo. Mínimo del mismo rango. Mínimo de qué? Del rango que vaya de C3 hasta 2.11. Cierro. Producto más económico vale dos pesos. Precio promedio. Precio promedio. Igual a promedio. ¿De qué? De C3 hasta C11. Otra vez mi mismo rango. Enter. En promedio las cosas valen 4.32. Y se sumaron todos los precios y se dividieron entre los 9 productos que hay ahí y ya. ¿Cuántos superan? ¿Cuántos productos superan los 5 baros? ¿Cuántos productos superan los 5 pesos? Vamos a usar una función que se llama contar. ¿Contar? ¿Qué cosa? Pues ahí sí lo tengo que hacer manual. Lo que supera los 5 pesos está en... En C5, que es la hierba. Fíjense. C5. Coma. Más lo que hay en C7, que es el café. ¿Sí? Y que cuente también. Pues nada más esos dos, ¿no? Esos dos productos superan los 5 baros. Sí, estos los del ejemplo lo toman en el subtotal, pero yo no. Es que dices... Eso se debe de hacer con el precio unitario. Y nada más son esos dos. Ustedes háganlo así como yo. ¿Sale? Enter. ¿Cuántos productos? Estos tres nada más. ¿Ok? Tres. Bueno. Así, déjenlo. Ok. El chiste es poner fórmulas. ¿Sale? Y ya tenemos nuestro ejercicio 2. Miren, aquí tenía una hoja 1. Con el ejercicio 1. Voy a ponerle esta hoja así. Doble clic. Fíjense cómo le hago. Estoy en la hoja 1. Doble clic. Ejercicio. 0, 1. Estoy aquí. Doble clic. Se pone gris. Ejercicio. 0, 2. Y voy a abrir otra hoja para el ejercicio 3, que es el último para este parcial. ¿Sale? Si ya le hicieron los 5, qué bueno, excelente. Nada más suban 3. No importa, ya le adelantaron. No vayan a... Entonces, ¿para qué? Ejercicio 3. Y aquí vamos a empezar nuestro ejercicio 3.